ok bueno vamos a revisar hoy el tema de la parábola bueno recuerden que la parábola junto con la circunferencia y otras figuras como la elipse y la hipérbola pues forman parte de lo que nosotros conocemos como cónicas vale las cónicas son estas figuras que resultan de hacerle cortes a un cono imagínense que yo tengo un cono de esta manera lo vamos a dibujar rápidamente por aquí tenemos un cono de esta forma y si yo a este cono le hago algún corte verdad este en alguna posición este cono obviamente pues se parte se parte en dos piezas verdad y entonces entonces la superficie que se forma con esas dos piezas que se separan es justamente cada una de las cónicas que nosotros podemos formar por ejemplo imagínate que yo hago un corte que yo aquí lo marco con esta línea roja hago un corte totalmente horizontal como si fuera el eje x si yo hago un corte horizontal estas dos piezas se separan las dos partes del cono se separan y entonces a la hora de yo ver las piezas por separado pues me doy cuenta que si yo vi si yo veo la punta que está en la parte de abajo de esta manera imagínense que aquí tengo una de las dos piezas no dibujo las dos piezas con que dibuje una me es suficiente entonces me doy cuenta que esta superficie que yo estoy marcando aquí de color verde verdad esta de aquí es lo que nosotros conocemos como circunferencia así es como surge una circunferencia de hacerle un corte totalmente horizontal a nuestro cono sin embargo el corte que nosotros le hacemos a nuestro cono no necesariamente tiene que ser siempre horizontal puede haber otros cortes que dan origen o dan pie a la formación de otras cónicas o de otras figuras una de ellas justamente es la parábola donde si nosotros quisiéramos formar una parábola a partir del corte de un cono el corte no tendría que ser horizontal el corte tendría que ser probablemente en esta posición vertical si si nosotros hacemos un corte vertical verdad hacemos un corte vertical en nuestro cono entonces estas dos piezas al separarse estas dos piezas al separarse formarían una superficie plana que nosotros conocemos como parábola y es justamente esta parábola la que tenemos aquí de nuestro lado izquierdo representada en color azul va la parábola es como una especie de u si nosotros las parábolas las vemos mucho cuando graficamos por ejemplo ecuaciones de segundo grado o funciones de segundo grado y bueno en el caso de la parábola de manera muy general podemos tener ciertas partes de esa parábola que la identifican y que de alguna manera cuando nosotros resolvemos ejercicios de parábolas muchas de esas esas partes nos las dan como información en los ejercicios y a partir de esas podemos encontrar otras partes de la parábola o en su defecto podemos encontrar una ecuación porque recordemos que todas las cónicas así como las rectas tienen una ecuación que las identifica si que puede ser una ecuación ordinaria o que puede ser una ecuación general pero antes de entrar con esa parte de las ecuaciones es importante que nosotros conozcamos y reconozcamos las partes o los elementos de la parábola la parábola es esta línea insisto de color azul que tenemos aquí donde hay dos puntos que son importantísimos que nosotros podamos reconocer uno de ellos es el punto que estoy marcando aquí en color rojo que se le conoce como vértice y que por lo general se representa con la letra v si con la letra b chica o letra v es el vértice el vértice se conoce como el punto donde la parábola cambia de dirección es decir si la parábola viene en sentido hacia la izquierda por ejemplo en este caso que viene avanzando hacia mi lado izquierdo como lo estoy mostrando en la en las flechas de color rojo llega al vértice y entonces ahora cambia de dirección ahora comienza a deslizarse hacia la derecha entonces cambia de dirección la parábola a la hora de llegar al vértice y por ejemplo si yo tuviera otra parábola por aquí en esta forma imagínense que tuviera una parábola en esta forma rápidamente aquí dense cuenta por ejemplo que la dirección de la curva va hacia arriba primero pero resulta que cuando llega a este punto llamado vértice entonces el sentido de la parábola cambia y en vez de ir hacia arriba comienza a ir hacia abajo eso es lo que nosotros conocemos como vértice vale y este es uno de los puntos importantes en la parábola es tan importante como lo es por ejemplo el centro en una circunferencia y justamente así como en la circunferencia existen circunferencias con centro en el origen y circunferencias con centro fuera del origen también en el caso de las parábolas existen parábolas con vértice en el origen o con vértice fuera del origen y justamente esto es lo primero que tenemos que tener bien claro a la hora de resolver un ejercicio si la parábola tiene vértice en el origen o tiene vértice fuera del origen para poder comenzar a resolver ejercicios pero bueno eso lo vamos a ver más adelante otro de los puntos importantes de la parábola es el foco si el foco que en este caso está representado con la letra f mayúscula es un punto importante un punto importante que se encuentra dentro de la parábola si en otras palabras el foco siempre está encerrado por la parábola si el foco siempre está encerrado por la bar por la parábola tú no vas a tener una parábola con el foco en la parte de afuera sale el foco siempre está dentro de la parábola y eso es importante este tomarlo en cuenta por otro lado tenemos lo que se conoce como lado recto si el lado recto es la distancia que hay fíjate bien el lado recto es la distancia que hay de un extremo de la parábola al otro extremo siempre y cuando ese lado recto pase por el foco en este caso esta distancia que estoy marcando aquí de color naranja es lo que conocemos como lado recto porque conecta a un extremo de la parábola con el otro extremo y además pasa por el foco esa es la condición que pase por el foco es decir si yo tuviera una recta que conectara estas dos partes de la parábola no podría llamarse lado recto porque no pasa por el foco y por eso es importante que consideren que tiene que pasar por el foco para que sea lado recto este que tenemos aquí de color naranja y que normalmente se abrevia como l r así l r e incluso con una línea en la parte de arriba porque justamente es un segmento de recta que se llama lado recto otra de las partes de la parábola es la directriz si la directriz es una línea recta que se encuentra que se encuentra opuesta al vértice de la parábola es una línea recta que se encuentra opuesta al vértice de la parábola es decir aquí por ejemplo podemos ver esta parábola de mi lado izquierdo donde tenemos la ubicación del vértice y la línea punteada de color rojo es la directriz esa directriz se encuentra opuesta al vértice en sentido contrario al foco de la parábola aquí por ejemplo en la parábola de la izquierda el foco está a la derecha del vértice y la directriz está a la izquierda del vértice es decir están en sentidos contrarios contrarios en mi parábola de la derecha por ejemplo en mi parábola de la derecha por ejemplo el foco lo tengo abajo del vértice y por lo tanto la directriz que yo la voy a marcar de color azul se encontraría arriba del vértice el foco abajo y la directriz arriba si están en sentido contrario entonces en este caso la directriz es esta que tenemos aquí directriz ahí está sale entonces esa directriz es otra línea y también de forma parte de los elementos de la parábola ahora bien otra cosa importante que te podemos tener en la parábola es el eje de la parábola si el eje de la parábola es una línea también una línea imaginaria podríamos decirlo así es una línea imaginaria que toca y que pasa por el vértice y por el foco es lo que se conoce como eje de la parábola o también se le conoce como eje focal justamente porque pasa por el foco entonces para este ejemplo de la izquierda el eje focal es este eje que está marcado con color negro y punteado si es una línea que pasa por el vértice y que pasa por el foco en el caso de la parábola de la derecha la el eje focal vendría siendo este que estoy dibujando este que estoy dibujando en este momento así porque porque es una línea que toca al vértice y que toca el foco y que parte a la parábola en dos partes el eje focal vale entonces le voy a poner por aquí eje focal y finalmente además de estas partes que acabamos de platicar vértice foco lado recto eje focal y directriz existe algo que se conoce como parámetro p o el valor de p si ese valor de p es la distancia que hay del vértice al foco si geométricamente el valor de p es la distancia que hay del vértice al foco es decir esta distancia que voy a marcar de color verde esta distancia que tenemos aquí de color verde que es justamente la distancia del vértice al foco es lo que se conoce como el parámetro p o el valor de p y ese valor de p se utiliza mucho cuando nosotros queremos diseñar encontrar hallar obtener una ecuación de una parábola si de hecho del lado izquierdo y también viene representado el parámetro p justamente como la distancia que hay del vértice al foco porque es importante conocer estos elementos de la parábola primero para tener plena certeza de qué significa cada uno de ellos porque el vértice por ejemplo es un punto el foco es un punto el lado recto es una recta por lo tanto tiene distancia el eje también es una recta el eje focal la directriz también tiene este también es una recta y por lo tanto estas la directriz por ejemplo el eje focal pudieran llegar a tener incluso alguna ecuación verdad alguna ecuación porque al ser rectas toda recta tiene una ecuación que la identifica sale y bueno obviamente nosotros en los diferentes problemas que tienen que ver con parábolas normalmente te van a brindar como información algunos valores justamente de las partes de la parábola a lo mejor te pueden dar como dato la coordenada del foco te pueden dar la ecuación de la directriz y tú a partir de eso tienes que tener la habilidad de poder encontrar las ecuaciones de la parábola que se está analizando o encontrar algún otro dato importante en el momento imagínate que te dan el foco te dan la directriz y probablemente a lo mejor te pidan encontrar el lado recto o te pidan encontrar este la ecuación entonces pues hay que estar atentos a este tipo de situaciones bueno aquí antes de meterme de lleno con las fórmulas y los ejercicios nada más quiero comentar lo siguiente una parábola una parábola puede abrir si puede abrir en cuatro posiciones diferentes aquí por ejemplo del lado izquierdo tengo una parábola que abre si que la apertura es hacia la derecha si en este caso la parábola abre hacia la derecha la que tenemos del lado izquierdo sin embargo la parábola que tenemos del lado derecho es una parábola que abre hacia abajo es decir como si estuviera abrazando al foco hacia la parte de abajo y la otra es está abrazando al foco mejor dicho hacia la derecha ¿sale? entonces una parábola vuelvo a insistir puede abrir hacia arriba lo vamos a ir poniendo por aquí abre hacia arriba abre hacia abajo también puede abrir hacia la izquierda y también puede abrir hacia la derecha en esas cuatro posiciones puede abrir la parábola ¿sí? aquí las vamos a poner puede abrir hacia arriba puede abrir hacia abajo puede abrir hacia la izquierda y puede abrir hacia la derecha son las cuatro posiciones en las que puede abrir la parábola pero además como ya lo comenté hace rato el vértice de la parábola puede estar en el origen o el vértice de la parábola puede estar fuera del origen entonces podemos tener una parábola que abre hacia arriba y que su vértice esté en el origen o una parábola que abre hacia arriba y que su vértice esté fuera del origen ¿sí? podemos tener diferentes combinaciones y justamente por esas combinaciones es que tenemos diferentes fórmulas que voy a mostrar a continuación son varias varias fórmulas estas primeras fórmulas que estoy mostrando en mi pantalla son las fórmulas para aquellas parábolas que como bien dice aquí en color verde son las parábolas que tienen centro en el origen ¿sí? tienen centro en el origen y bueno muchas veces para simplificar el formulario yo puedo tener una parábola con vértice en el origen que esté en una orientación horizontal ¿sí? entonces recordemos que la orientación horizontal pues es aquella orientación donde la parábola está de alguna manera alineada con el eje x el eje focal de la parábola está alineado con el eje x fíjate por ejemplo una parábola con vértice en el origen horizontal puede estar abriendo hacia la izquierda o puede estar abriendo hacia la derecha en esas dos posiciones puede funcionar la parábola horizontal ¿por qué podemos darnos cuenta que es horizontal? porque el eje focal que es este que estoy marcando de color rojo el eje focal está alineado con el eje x de mi plano cartesiano ¿sí? y lo mismo pasa con la parábola que abre hacia la derecha pasa exactamente lo mismo por eso ambas parábolas son horizontales aunque una abra hacia la izquierda y la otra hacia la derecha independientemente de esa situación aquí tenemos las fórmulas siempre y cuando el vértice de esas parábolas esté en el origen ¿sí? por eso incluso aquí dice vértice 0,0 por esa situación ¿vale? los demás datos pues ya sabemos que por ejemplo p es el parámetro p que es la distancia del vértice al foco muchas veces ese parámetro p te lo dan en el ejercicio y en algunas otras veces hay que calcularlo ahora sí que tendremos que revisar varios ejemplos para saber exactamente cómo proceder en cada uno de los casos ¿sí? ahora estas que dibujé ahorita son parábolas horizontales las verticales son aquellas donde el eje focal está alineado con el eje y y para esas tenemos también dos posibilidades podemos tener una parábola vertical que abre hacia arriba como esta y podemos tener una parábola vertical que abra hacia abajo como esta ¿sí? el eje focal obviamente es el que estoy marcando de color rojo este de aquí y este de acá ese es el eje focal el eje que va alineado con el eje de y ¿sí? 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 y para estas para estas parábolas el formulario se encuentra en esta misma tabla pero de mi lado derecho estas fórmulas entonces veamos aquí la parábola uno y la parábola dos que son las parábolas horizontales se aplicaría esta fórmula estas fórmulas siempre y cuando sean parábolas insisto con vértice en el origen es decir que este vértice sea 0,0 y lo mismo pasa con la segunda opción el vértice sea 0,0 y la gráfica 3 la parábola 3 y la parábola número 4 forman parte de el formulario de las parábolas verticales también nuevamente tienen el vértice en el origen ahí está si tienen el vértice en el origen pero en este caso el eje focal coincide con el eje y por lo tanto las fórmulas son estas de aquí 3 y 4 vale ahí está entonces ahorita que se vean algunos ejemplos vamos a ir desmenuzando el formulario y va a quedar todo esto muchísimo más claro ahora estas parábolas que abren hacia arriba hacia abajo hasta la izquierda y hacia la derecha todas ellas comparten la situación de que el vértice está en el origen pero no siempre es así no siempre está en el origen a veces las parábolas pueden tener un vértice fuera del origen fíjate aquí si estas líneas rojas me representaran el plano cartesiano las parábolas estarían de esta manera porque este cruce de las dos líneas rojas vendría siendo el origen así vale entonces estas mismas parábolas que abren hacia la izquierda derecha arriba y abajo también pueden tener vértice fuera del origen entonces tenemos también fórmulas verdad fórmulas para las parábolas que tienen vértice fuera del origen tanto las horizontales como las verticales ok entonces bueno aunque aquí tenemos un formulario un poquito extenso ahorita vamos a resolver ejercicios y eso nos va a permitir clarificar un poquito más las cosas vamos a explicar por aquí el espacio con el que contamos o si contamos con bastante espacio entonces podemos resolver algunos ejemplos vamos a revisar cuál de las siguientes expresiones me representa una parábola cuál de las siguientes expresiones me representa una parábola bueno cuando nosotros tenemos ecuaciones generales de la circunferencia de la parábola de la elipse o de la hipérbola muchas veces vale la pena identificar viendo la ecuación qué tipo de cónica representa porque hay ecuaciones que se parecen mucho en su estructura y más cuando están escritas en su forma general entonces aquí por ejemplo voy a poner cuatro ecuaciones el inciso a vamos a poner 3x cuadrada más 4y cuadrada menos 36 igual a 0 inciso b tenemos x cuadrada menos y cuadrada igual a 9 inciso c tenemos 3y cuadrada menos x menos 6y menos 1 igual a 0 e inciso d podemos tener 5x cuadrada más 5y cuadrada menos 10x menos 10x más 20y más 21 igual a 0 tenemos fíjense que tenemos estas cuatro expresiones que me representan diferentes gráficos pero una de ellas me podría representar una parábola si obviamente por ejemplo si nosotros tuviéramos este ejercicio en un examen no podríamos tener la oportunidad de graficar cada una de estas funciones porque obviamente el tiempo para resolver este reactivo es bastante limitado entonces yo tengo que aprender a identificar que debe de tener una ecuación que debe de tener una ecuación para que yo la pueda identificar como la ecuación de una parábola y no de una elipse por ejemplo o de una circunferencia o de una hipérbola si en el caso de las parábolas es muy fácil es muy fácil realmente identificar una ecuación que corresponde a una parábola independientemente de que si la parábola abre hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda o hacia la derecha vale independientemente de eso es muy fácil de identificar la ecuación de una parábola fíjate bien la ecuación de una parábola se identifica porque en toda la expresión en toda la expresión solamente una de las dos variables es decir la x o la y una de las dos variables está elevada al cuadrado si una de las dos variables está elevada al cuadrado si este y podemos tener un término o mejor dicho podemos tener términos lineales tanto en x como en y pero en el caso de los términos cuadráticos solamente una de las dos letras lo tiene si no es así entonces no sería una parábola probablemente sería una hipérbola probablemente sería una circunferencia probablemente sea una elipse pero obviamente para eso tendríamos que hacer otros estudios otro análisis checar otros criterios básicamente bueno aquí por ejemplo si vemos el inciso a 3x cuadrada más 4y cuadrada igual a 36 notamos que tenemos dos términos donde tanto la x está elevada al cuadrado y la y también está elevada al cuadrado es decir tenemos las dos variables elevadas al cuadrado por lo tanto con total seguridad puedo afirmar que esta expresión no corresponde a una parábola para el inciso b ocurre exactamente lo mismo tenemos x cuadrada y tenemos menos y cuadrada ambas letras aparecen elevadas al cuadrado entonces por esa razón no puede ser una parábola con el inciso c sucede algo bien curioso date cuenta que en el inciso c únicamente la variable y es la que está elevada al cuadrado únicamente la variable y es la que está elevada al cuadrado también tiene un término lineal en y menos 6y y tiene un término lineal en x menos 1 pero no hay término con x cuadrada entonces solamente hay una variable elevada al cuadrado y esa justamente es una de las características principales por la cual yo puedo afirmar que esta ecuación si me representa una parábola esta ecuación si me representa una parábola independientemente de que la parábola tenga vértice en el origen o no independientemente de que la parábola habrá en diferentes posiciones arriba abajo izquierda derecha eso es lo de menos pero esta es la ecuación el inciso d pues obviamente tampoco es una respuesta correcta porque aquí tenemos 5x cuadrada más 5y cuadrada tenemos las dos variables elevadas al cuadrado por eso no puede ser la opción entonces bueno conclusión si solamente una de las dos variables está elevada al cuadrado sin duda es una parábola si dos variables si las dos variables están elevadas al cuadrado entonces no es parábola tendríamos que revisar otros criterios para ver si es circunferencia si es elipse o si es hipérbola ¿sale? bien ahora vamos a ver otro ejemplo por aquí que dice lo siguiente a ver déjame poner negro porque si no no van a ver nada la parábola y ahorita y ahorita voy a poner la ecuación tiene un foco cuyas coordenadas son y y obviamente pues vienen cuatro opciones de respuesta ¿no? pero vamos a analizar el ejercicio ¿sale? me están dando la ecuación de una parábola que es y cuadrada y cuadrada a menos 8x ¿ok? la parábola y cuadrada igual a menos 8x tiene un foco cuyas coordenadas son y vienen aquí varias opciones inciso a a ver déjenme adotar por aquí foco 0, menos 2 inciso b foco tenemos que el inciso b es foco menos 2, 0 inciso c foco tendríamos 2, 0 inciso d el foco está en 0, 2 ¿vale? esas son las cuatro opciones de respuesta que tenemos en nuestro problema bueno cuando a mí me dan una ecuación de una parábola chicos una de las primeras cosas que tengo que saber de esa parábola es ojo es si la parábola tiene vértice en el origen o tiene vértice fuera del origen ¿sale? ¿cómo voy a saber si la parábola tiene vértice en el origen o vértice fuera del origen? es muy sencillo ¿ok? es muy sencillo entonces fíjate bien fíjate bien ponte ponte pilas ¿ok? ponte ponte bien pilas ¿cómo voy a saber si este mi parábola tiene vértice en el origen o no? las parábolas las parábolas que tienen vértice en el origen y para esto me voy a remitir a mi formulario ¿ok? las parábolas que tienen vértice en el origen independientemente de que sean horizontales o verticales las ecuaciones las ecuaciones tienen la característica de que hay una variable una de las dos letras está elevada al cuadrado ¿sí? una de las dos letras está elevada al cuadrado y es la letra únicamente la que está elevada al cuadrado es decir no hay un término numérico que acompaña esa letra es decir que haya un binomio y que ese binomio esté elevado al cuadrado entonces fíjate aquí por ejemplo tenemos solamente y elevado al cuadrado solo la letra y podríamos tener otra ecuación donde sea x cuadrada igual a 4y y la variable x es la única que está elevada al cuadrado y no tiene acompañante ni la y ni la x ¿sí? entonces bajo esas condiciones podemos decir que esa parábola tiene vértice en el origen ¿sale? esa es una manera rápida de darnos cuenta si la parábola tiene vértice en el origen porque la variable que está elevada al cuadrado está solita y elevada al cuadrado pero por ejemplo si tuviéramos la variable x o y elevada al cuadrado pero además hay un valor que acompaña por ejemplo imagínate que tuviera y y menos 2 aquí por ejemplo puse un menos 2 elevado al cuadrado ¿sí? es decir que ya no está la y solita sino que hay un binomio elevado al cuadrado cuando tenemos una situación así entonces ya de entrada ese es un indicio que la parábola tiene vértice fuera del origen y de hecho si revisa las fórmulas de las parábolas con vértice fuera del origen las ecuaciones fíjate la que está elevada al cuadrado está acompañada por una cantidad que en este caso es a h o k eso ya lo veremos más al ratito pero no está la y sola elevada al cuadrado ni tampoco está la x sola a diferencia de las otras fórmulas donde la x cuadrada y la y cuadrada están solitas ¿sale? espero que se entienda la idea de lo que estoy tratando de explicar entonces esto obviamente te lo estoy explicando de manera express para que no se te haga tan denso el tema de las parábolas porque si nos ponemos a analizar fórmula por fórmula pues esto requiere obviamente una explicación de una semana completa para que quede claro ¿si? entonces aquí estamos tratando de ver pistas de ver situaciones ¿no? donde podamos ir identificando qué tipo de parábola es la ecuación que me muestra aquí si es una parábola con vértice en el origen o con vértice fuera del origen que es una de las primeras cosas que tenemos que ver después ojo ¿eh? después ya que sabemos la ubicación del vértice en este caso tiene vértice en el origen por lo tanto el vértice está en la coordenada 0,0 ¿sale? no se les olvide eso el vértice está en el origen por lo tanto la coordenada es 0,0 ahora tengo que identificar la orientación la orientación de mi parábola ¿sí? necesito ahora saber la orientación de mi parábola ¿sí? entonces fíjate eso también se identifica bien fácil recuerda que una parábola puede estar orientada de manera horizontal es decir de manera horizontal es así o así donde el eje focal obviamente está alineado con el eje x esa es la orientación horizontal o la orientación vertical es decir así o así donde el eje focal está alineado con el eje y ¿sale? eso ya lo platicamos hace ratito entonces tenemos que definir viendo la ecuación obviamente nada más porque no vamos a graficar viendo la ecuación ¿qué tipo de orientación tiene esta parábola? y también saber la orientación es bastante sencillo fíjate bien para saber la orientación únicamente tienes que ver la letra o la variable que no está elevada al cuadrado aquí por ejemplo en esta ecuación tú tienes dos dos letras la y y la x la y está elevada al cuadrado y la letra que no está elevada al cuadrado es la que te dice hacia dónde está orientada esta parábola ¿sí? es la que te dice hacia dónde está orientada esta parábola entonces en este caso como la x es la letra que no está elevada al cuadrado significa que esta parábola está orientada en el eje x es decir puede estar así o puede estar así esa es la orientación son las dos parábolas que corresponden a la orientación en el eje x ¿sale? obviamente en este caso pues el vértice está en el origen y está orientada en el eje x pero no basta con eso para poder utilizar un formulario ¿sí? porque la idea de identificar una ecuación en una parábola es conocer si el vértice está en el origen o fuera de este después conocer la orientación de la parábola si está orientada en el eje x o está orientada en el eje y o como dice la chaviza orientada de forma horizontal o de forma vertical tenemos que definir en este caso ya sabemos que está orientada en el eje x sí pero ahora debemos saber también hacia dónde abre si abre hacia la izquierda ¿verdad? si abre hacia la izquierda en este caso o si abre hacia la derecha ¿sí? si abre hacia la izquierda o si abre hacia la derecha y la manera de saber eso chicos es simplemente observando el signo de este número ¿ok? simplemente observando el signo de ese número ¿sale? si el signo de ese número es negativo si el signo de ese número es negativo eso significa que mi parábola abre hacia la izquierda es decir se dirige la apertura de mi la abertura de mi parábola se dirige hacia los negativos del eje x ¿sí? abre hacia la izquierda si este valor fuera positivo eso me indicaría que mi parábola abriría hacia la derecha porque la apertura de esta parábola sería hacia los positivos del eje x pero en este caso es negativo el valor por lo tanto podemos concluir que esta parábola tiene vértice en el origen está orientada en el eje x o también tiene una orientación horizontal como también se dice y abre hacia la izquierda ¿sale? eso solamente viendo la parábola viendo la ecuación de la parábola entonces imagínate ya a partir de esto tú ya puedes empezar a de alguna manera identificar las características de una parábola ¿sí? voy a poner unos ejemplos dentro del recuadro verde y ahorita voy a terminar de resolver este ejercicio ¿sale? la idea es que pues de manera muy práctica tú entiendas cómo resolver problemas con parábolas sin necesidad a lo mejor en este momento de aventarte toda la teoría ¿ok? ¿sale? entonces fíjate si yo tengo la ecuación x cuadrada igual a menos 12y de entrada me puedo dar cuenta que como la letra que está elevada al cuadrado no tiene números que la acompañan la letra solita está elevada al cuadrado ya eso me da indicios que la parábola tiene vértice en el origen ¿sí? vértice en el origen ojo ojo aquí si es importante nada más aclarar aclarar algo para que tenga vértice en el origen no solamente la letra que está elevada al cuadrado no debe de estar acompañada por suma y resta de algún número también la otra letra ok también la otra letra no debe de tener números que estén sumando restando aquí este menos 12 está multiplicando pero por ejemplo si tuvieras una parábola que fuera x cuadrada igual a menos 12 y por acá adelante y menos 7 pues aquí hay un menos 7 que está restándose con la y aquí hay un menos 7 que está restándose con la y o que tuvieras x cuadrada igual a menos 12 y entre paréntesis y más 7 si si tú la alguna de las dos letras está con una cantidad que esté sumando o restando ya sea la que está elevada al cuadrado o ya sea la otra letra estas parábolas ya no tienen vértice en el origen ok sale extiendo la aclaración sale porque este es cierto es cierto si yo tengo la letra que está elevada al cuadrado solita pero la otra letra tiene un número sumando restando tampoco tiene vértice en el origen sale ya se me estaba pasando pero pues hago esta aclaración para que no haya no haya problema ok bueno vamos a retomar entonces el ejercicio bueno los ejemplos que estábamos haciendo aquí entonces decíamos nosotros que esta parábola tiene vértice en el origen porque las letras independientemente de que esté elevada al cuadrado o no no tienen cantidades sumando o restando entre ellas ok ahora cuál es la orientación horizontal o vertical fíjate aquí por ejemplo la orientación es vertical como quedamos que nos íbamos a dar cuenta de la orientación porque la orientación me la da la letra que no está elevada al cuadrado en este caso la letra que no está elevada al cuadrado es la letra y por lo tanto eso significa que esta parábola o abre hacia arriba o abre hacia abajo pero tiene una orientación vertical ok entonces aquí está orientada en el eje y de acuerdo esa es la segunda característica que yo estoy encontrando y finalmente me queda definir si la parábola abre hacia arriba entonces o abre hacia abajo y eso quien me lo va a dar el signo el signo del número que tengo aquí junto a la y si si la parábola bueno mejor dicho si el número es negativo como es este caso si el número es negativo eso significa que la parábola abre hacia abajo porque porque abre va dirigida hacia los números negativos del eje y entonces en este caso en particular la parábola abre hacia abajo si ahora si el número que está aquí fuera positivo entonces eso significa que la parábola abre hacia arriba porque se dirige hacia los positivos del eje y va espero que la idea se entienda espero que me esté explicando lo más sencillo posible para que entonces podamos aprender a identificar viendo la ecuación cuál es la condición de esta parábola si tiene vértice en el origen o no si está orientada en el eje x o en el eje y y si abre hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda o hacia la derecha una vez que yo ya identifique eso me voy a regresar a mi ejercicio principal una vez que ya tengo identificado las condiciones de la parábola en este caso las condiciones son que tiene vértice en el origen está orientada en x y abre hacia la izquierda ahora si tengo que venir a revisar mi formulario las fórmulas que tienen estas condiciones vértice en el origen orientada en x y abre hacia la izquierda vamos a ver vértice en el origen abre en x o sea es horizontal tendría que ocupar estas fórmulas si vértice en el origen abre en el eje x y abre hacia la izquierda decía ¿verdad? abre hacia la izquierda así es bueno en este caso simplemente necesito saber que el vértice está en el origen y que está totalmente horizontal ok lo único que necesito aquí hacer ok aquí lo único que necesito hacer es fíjate bien ver ver la fórmula para el foco porque el problema te está diciendo que la parábola que esta parábola tiene un foco cuyas coordenadas son y obviamente hay que elegir la coordenada del foco entonces en mi lista de fórmulas yo veo que el foco tiene como fórmula f y entre paréntesis p menos 0 ok lo voy a anotar por aquí abajo el foco de acuerdo a esta parábola está en p coma 0 p coma 0 si está en p coma 0 ok eso significa que para tener la coordenada del foco completa yo necesito saber cuánto vale p cuál es el valor de p porque p tiene un valor si recordemos que p es el parámetro es un parámetro es un valor es un número si que es la distancia que hay del vértice al foco si obviamente aquí pues no podemos sacar la distancia del vértice al foco porque justamente lo que nos está pidiendo el problema pues es la coordenada del foco verdad entonces no podemos sacar distancia de un punto a otro porque no tenemos la coordenada del foco es la que nos está pidiendo oiga profe entonces cómo vamos a obtener el valor de p cómo vamos a obtener el valor de p muy sencillo chicos muy sencillo si aquí lo único que tenemos que acordarnos es lo siguiente sin importar ok sin importar el tipo de parábola de la cual estén hablando si es parábola que abre hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda hacia la derecha si tiene vértice en el origen o vértice fuera del origen sin importarle su condición de la parábola deben de recordar lo siguiente este valor que acompaña a la letra que no está elevada al cuadrado en este caso este número que acompaña a la x que en este caso es un menos 8 si ese número ese número siempre va a ser el valor siempre oiganlo bien siempre va a ser el valor de 4p si 4p este 4p es una constante que ya está definida en mi formulario está por aquí dense cuenta aquí si 4p sale entonces date cuenta que lo que acompaña a la letra que no está elevada al cuadrado es 4p aquí en esta fórmula también es 4p en esta fórmula también es 4p y en esta fórmula también es 4p por eso te vuelvo a insistir te vuelvo a insistir este número que acompaña a la letra que no está elevada al cuadrado es igual a 4p en este caso entonces 4p es igual a menos 8 si y a partir de ahí simplemente tienes que despejar p por lo tanto p es igual a dividir menos 8 entre 4 y menos 8 entre 4 más menos entre más da menos sería menos 2 p vale menos 2 para este ejemplo si y entonces ya nada más reemplazas en la fórmula del foco y por lo tanto podemos decir que el foco se encuentra en la coordenada menos 2 porque ese es el valor de p menos 2 coma 0 sale menos 2 coma 0 esa es la coordenada del foco que en este caso está marcada en el inciso b ok ahí está sale y listo todo parte este este problema tema de parábolas resolver problemas con parábolas parte del hecho de que tenemos que averiguar las condiciones de esa parábola si tiene vértice en el origen o no si está orientada en x o está orientada en y si abre hacia la izquierda o abre hacia la derecha y dependiendo de esas condiciones entonces revisamos y utilizamos las fórmulas que ya están escritas en la parte de arriba la mejor manera de resolver y de aprender esto es haciendo ejercicios varios ejercicios porque obviamente la variedad de ejercicios es muy amplia si la variedad de ejercicios es muy amplia fíjate poniendo un ejemplo similar a este yo te pudiera preguntar imagínate pudiera preguntarte cuál es el foco de la parábola cuál es el foco de la parábola y te voy a poner una parábola por aquí dale te voy a poner una parábola por aquí imagínate cuál es el foco de la parábola tenemos la siguiente parábola x cuadrada igual a 36y ¿cuál es el foco de la parábola x cuadrada igual a 36y fíjate bien primero tengo que identificar obviamente si esta parábola tiene vértice en el origen o no en este caso pues la x no está sumando ni restando con nada la y tampoco está sumando ni restando con nadie entonces tiene vértice en el origen ya de entrada vamos aprendiendo esto vértice en el origen ok otra cosa este tiene orientación horizontal o vertical bueno en este caso como el término que no está elevado al cuadrado es y eso significa que tiene una orientación vertical es decir el eje focal está alineado con el eje y ahora para definir si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo simplemente tengo que ver el signo del número que acompaña y que en este caso es 36 como es un número positivo eso significa que abre hacia arriba ¿sale? entonces ya ya vamos de grande porque ya vamos aprendiendo cosas nuevas ahora me está preguntando por el foco ubico en mi formulario las fórmulas donde el vértice es en el origen y la orientación es vertical la fórmula del foco veamos vértice en el origen orientación vertical fórmula del foco 0,p ok ¿ya viste? foco fórmula 0,p necesito sacar p me dijeron que p cuando me dan una ecuación se obtiene del número que acompaña a la letra que no está elevada al cuadrado recuerden que la letra que no está elevada al cuadrado se le conoce como término independiente perdón término lineal término lineal ok entonces ese número que acompaña al término lineal que es 36 en este caso se va a igualar ¿a qué creen? a 4p entonces 4p siempre es 4p ok 4p es igual a este número que es 36 lo que significa entonces que despejando p sería igual a 36 entre 4 ¿y cuánto es 36 entre 4? 9 ¿no? 36 entre 4 es 9 ahora aquí hay una situación importante que aclarar este valor de p no siempre me va a dar un número entero ¿eh? puede darse el caso de que me dé un número fraccionario una fracción ¿vale? o si llega a quedar en fracción pues hay que simplificar la fracción muchachos bueno en este caso es entero no hay problema p vale 9 ¿ok? eso significa entonces que el foco está en la coordenada 0 coma 9 ¿sí? y mira está muy fácil de describir esto gráficamente imagínate que aquí tengo mi plano cartesiano ¿ok? nada más para que te des cuenta de que todo tiene que coincidir este es el eje X obviamente y este es el eje Y entonces imagínate que el vértice de esta parábola sabemos que es el origen es decir aquí está el vértice y el foco que acabamos de calcular está en la coordenada cero coma nueve la coordenada cero coma nueve es aquí aquí está el foco de la parábola y habíamos platicado que la orientación es vertical y que abre hacia arriba la parábola y entonces con esta podemos corroborar que en efecto la parábola abre hacia arriba porque recuerda que el foco siempre queda adentro de la parábola ¿si? el foco siempre queda adentro de la parábola el haber graficado aquí nos este de alguna manera nos manifiesta que el foco fue perfectamente bien calculado porque si esta coordenada no es correcta entonces el foco iba a salir en otra posición y se iba a crear una parábola totalmente distinta ¿si? entonces todo tiene que coincidir absolutamente todo ¿ok? entonces fíjate bien vamos a hacer otro ejemplo un ejemplo más ahorita estamos viendo prácticamente parábolas que tienen vértice en el origen pero vamos a ver en otra sesión parábolas que tienen este vértice fuera del origen porque obviamente pues entre más ejemplos hagamos pues mejor cultivamos mejor cultivados quedamos ¿no? esa es la idea entonces fíjate ahora por ejemplo el siguiente ejercicio la ecuación de la parábola la ecuación la ecuación de la parábola ¿si? con vértice en el origen con vértice en el origen y directriz en la recta y menos 3 igual a 0 es ok vamos a ver vamos a poner los incisos y ahorita platicamos ¿ok? tenemos inciso a x cuadrada igual a 12y este inciso b y cuadrada y cuadrada igual a menos 12x inciso c y cuadrada igual a 12x e inciso d x cuadrada igual a menos 12y se parecen mucho las las ecuaciones pero obviamente una de ellas es la correcta ¿sale? fíjate bien fíjate bien dice la ecuación de la parábola la ecuación de la parábola con vértice en el origen y directriz en la recta y igual a 3 es y me ponen 4 opciones de respuesta ok me ponen 4 opciones de respuesta entonces bueno fíjate bien cómo vamos a resolver esto ¿sale? ok fíjate bien este problema nosotros lo podemos resolver de varias formas ok pero yo te voy a explicar una muy sencilla al principio de la sesión nosotros tratábamos de platicar un poquito de las partes de la parábola y habíamos dicho que una de las partes de la parábola es justamente la directriz ¿sí? la directriz recuerda que es una línea ¿sí? la directriz recuerda que es una línea que va opuesta o que va en sentido contrario a la apertura de la parábola es decir si la parábola abre hacia la derecha la directriz está del lado izquierdo si la parábola abre hacia abajo la directriz se encuentra hacia arriba si la parábola abriera por ejemplo hacia arriba la directriz se encontraría por debajo ¿sí? entonces esto es importante saberlo porque en este caso el problema me está dando la ecuación donde está marcada la directriz en este caso la ecuación es y-3 igual a 0 fíjate bien siempre que te dan una ecuación de una directriz por lo general por lo general muchas veces te dan la ecuación de la recta en este caso de la directriz en su forma general porque está igualada a 0 a veces te la dan así a veces te dan despejada la ecuación como si fuera en su forma simple ¿sale? entonces fíjate bien lo primero que vas a hacer con esa ecuación de la directriz en este caso es despejar la letra ¿por qué digo la letra? porque la directriz no siempre va a ser despejar y a veces la directriz puede ser una ecuación que sea x menos algo igual a 0 y entonces en vez de despejar y tienes que despejar x por eso vuelvo a insistir ya que tengas la ecuación de la directriz en este caso y menos 3 igual a 0 vas a despejar esa letra en este caso despejaría y lo cual es algo bastante sencillo y es igual a 0 más 3 o sea que y es igual a 3 ¿ok? y es igual a 3 y por qué es importante saber el valor de y o en su defecto el valor de x porque esto que tenemos aquí es la representación de una recta ¿sí? ¿cómo vamos a dibujar esa recta? fíjate bien vas a hacer rápidamente un plano esto es rápido ¿eh? vas a hacer rápidamente un plano imagínate que vas a ubicar el valor de y en el número que te indica aquí en este caso es un y igual a 3 entonces ubicas el 3 en y aquí está el 3 ¿sí? y sobre ese 3 va una recta ¿sí? sobre ese 3 va una recta en este caso es una recta horizontal ¿sí? cuando ojo fíjate bien cuando tú ubicas el valor un valor en el eje y en este caso que ubicamos el 3 lo que se forma es una recta horizontal cuando vuelvo a repetir cuando tú ubicas un valor de y en el plano se forma una recta horizontal cuando ubiques un valor de x por ejemplo que ubicaras x igual a menos 2 por poner un ejemplo rápido y ubicas el menos 2 en x entonces se forma una recta vertical ¿sí? ¿sale? espero que entiendas la lógica de lo que estoy haciendo ¿sale? x igual a menos 2 ubico el menos 2 en x y trazo mi línea vertical en este caso pero bueno esa línea vertical que estoy dibujando es la directriz muchachos ¿sí? es la directriz ¿sale? entonces esta línea punteada es la directriz que viene representada como y menos 3 igual a 0 o también pudiera venir representada como y igual a 3 por eso les digo a veces viene despejada la letra o a veces viene la ecuación en su forma general igualada a 0 ¿y por qué me sirve saber la ubicación de esa directriz? en este caso ya la tengo dibujada aquí porque entonces eso me da una idea de hacia donde abre la parábola ¿sí? eso me da una idea de hacia donde abre la parábola y entonces por ejemplo sabemos que la parábola tiene vértice en el origen el vértice está aquí entonces ¿sí? el vértice está aquí y acuérdate que la directriz se encuentra en sentido contrario hacia donde abre la parábola en este caso la directriz se encuentra por arriba del vértice este es el vértice ¿ok? por lo tanto si la directriz se encuentra en la parte de arriba eso va a significar que esta parábola abre hacia abajo ¿sí? esta parábola tiene que abrir hacia abajo ¿sale? no puede abrir no puede abrir hacia arriba porque entonces choca con la directriz y eso es inconsistente es ilógico porque abre entonces en el mismo sentido de la directriz y eso no existe eso no puede pasar ¿ok? tampoco puede abrir hacia la izquierda porque date cuenta que la directriz no quedaría contraria hacia la abertura de la parábola ¿sí? no queda contraria si la parábola abriera hacia la izquierda la directriz tendría que estar aquí como esta línea de color naranja para que sean contrarias ¿sí? tampoco puede abrir hacia la derecha por la misma razón tampoco puede abrir hacia la derecha por la misma razón la directriz tendría que estar aquí donde estoy marcando de color azul ¿sí me explico? entonces en este caso en este ejemplo la parábola abre hacia abajo para que se encuentre contraria a la directriz ¿de acuerdo? ahí está ahora bien ahora bien fíjate simplemente ahora que ya sabemos que la parábola abre hacia abajo es decir abre hacia abajo está orientada verticalmente ¿sí? porque el eje focal porque imagínate que por acá está el foco el eje focal es este en la orientación está alineada con el eje Y entonces lo único que me queda buscar es ¿cuál de las cuatro opciones de respuesta me representa una ecuación de una parábola que abre en el eje Y y que va orientada hacia abajo es decir hacia los negativos de Y esta podría ser abre hacia el eje Y abre verticalmente pero ¿qué crees? este valor es positivo por lo tanto esta parábola del inciso A es una parábola que abre si es una orientación vertical pero abre hacia arriba entonces no puede ser opción de respuesta correcta el inciso B es una parábola que abre de manera horizontal ya al ser horizontal entonces queda descartada esta también es horizontal entonces queda descartada esta es la opción correcta porque está en una orientación vertical me lo dice la letra que está sin elevarse al cuadrado que es la letra Y tiene una orientación vertical y además abre hacia los negativos es decir abre hacia abajo ¿si? y ya está ¿sale? me doy cuenta de esos pequeños detalles y con eso voy resolviendo cada uno de los problemas que tienen que ver con la parábola ¿sale? entonces bueno vamos a seguir trabajando con este tema de parábola seguiremos resolviendo ejercicios en la próxima sesión así que habrá que estar aquí al pendiente para seguir trabajando ahorita lo más importante es que ustedes identifiquen la orientación de las parábolas poder encontrar a través de una ecuación cómo identificar si abre hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda hacia la derecha si el vértice está en el origen o fuera de él y a partir de ahí resolviendo ejercicios poco a poco van a ir fluyendo para resolver este tipo de reactivos en el examen normalmente suelen venir uno o dos a lo mucho en el examen eso sí importantísimo tener su formulario ¿ok? tener su formulario porque eso es importante para poderse defender en este tema nos vemos la próxima y pues aprovechen el tiempo estudien mucho adiós para poderse ver